Muy bien a todos y bienvenidos a nuestro canal GUSEN22, soy Eloshi y hoy les traigo con ustedes Natalia Cosea y Tony Costa vs Yvonne Montero en la casa de los famosos segunda temporada semana 11 JUEVES DE NOMINACIONES, vamos a comenzar CONTEXTO CHICOS Prácticamente hace rato Tony Costa también había tenido un versus con Yvonne Montero Más que nada por la coreografía que habían tenido con Tony Ya que la jefa le propuso esto a Tony Costa y Tony Costa aceptó que va a hacer bailar a las cuatro chicas de la casa de los famosos O eso se supone o pretende pues la jefa Después de esto Tony reveló que prácticamente Yvonne Montero no es una chica que se deje O que prácticamente te va a contestar para todo Pero también está dando su punto de vista de todas las cosas Y eso no le gusta a Tony Costa porque dice que él es el maestro y lo tienen que respetar Cierto punto que se puede discutir entre uno y otro Después de esto también dice Tony Costa que es muy rezongona Yvonne Montero Que prácticamente responde a cualquier cosa y que ahí andan agarrándose Pero también una cosa que comentaron después Natalia Cosser en la sala Fue que llamó como a Yvonne o estaban platicando algo así parecido Y de repente dijo que ella más que nada Yvonne Montero había inventado el híjole Y Tony Costa le dijo pues yo nunca la he escuchado Pero Natalia Cosser o sea prácticamente por una palabra ya tiene como el agarrón con Yvonne Montero Nada más para llamarle la contraria o algo así parecido Porque todos sabemos que aquí las frases las pueden utilizar todas las personas chicos Porque somos humanos y prácticamente no por una frase o algo parecido La puedes tomar a hacer la tuya Pero es el punto que se refiere a Natalia Cosser y por eso Yvonne Montero está así Pero todos pueden utilizar las frases No sé chicos, ¿qué opinan ustedes de que Natalia Cosser Quiera buscar un agarrón con Yvonne Montero ya por cualquier cosa? Aparte de que nos enteramos de que Natalia Cosser quería dominar a Yvonne Montero esta semana Pero no se pudo porque tuvo inmunidad Ya saben, suscríbanse y compartan, denle like